Eres sucia, tengo esa gasolina que te juzna, olvídate de que un marido disfruta. Deja la embrija, no es la amiga, tuyo brilla y atreverga pa' ella. No juego pa' los niños de la escuela, si no te dejas, capela, se llame, no tengas buena vida. A cuando te llevo un extraño, te doy la gasolina. Me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina. Me gusta la gasolina, me encanta la gasolina, me encanta la gasolina.